Nació en el norte de México, cerca de la frontera Ahí trabajó en la obra, sacando dinero para su mamá Pero la crisis llevó, no hubo más construcción Se quedó sin trabajo, dejado a su suerte y sin saber qué hacer Ahí el cartel lo vio, con todo su potencial Le dio trabajo y buen oficio, donde ganar más Delicio a los huercos, enemigos del cartel Al cabo ya están muertos, y aquí en nada tienes que temer Y sin dejar las rocas, se los acabó No mucho tiempo después, que comenzó a trabajar Le dejaban más bultos, sin que él viera en hacer ningún mal Así portada a servicio, era mucha lana más Ya era casi rico, eso ayudaba a cuidar a su mamá Grito muy famoso, casi tradicional Lo volvería a su sello, para cocinar y para espumar Así ganó su apoyo, que lo acompañan hasta el final Le dicen postoblero, y en el mundo del narco es leyenda ya Y hay cabrones que se cocinan aparte, compa Salud, de arriba el pozole, compa Un saludo para los compas, que andan metidos en lo prohibido Y con esta nos vamos ¡Aipa!